Bien, vamos de inmediato entonces al tema que nos convoca a esta hora de la mañana, 9 con 37 minutos, si la vista no me falla. No, no vi 37. Ya se encuentra en nuestros estudios la doctora Lucía Bobbio, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital 2 de Mayo. Doctora Bobbio, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. A ver, el uso de bloqueador es algo que debería volverse casi como que te laves los dientes todos los días. Así es. ¿No? Una costumbre, es decir, no sales de tu casa sin bañarte y hay igualito, ¿no? Exacto, no sales de casa sin usarte bloqueador. ¿Con mayor razón en verano, doctora, o todo el año? Con mayor razón en verano, como tú lo dices, pero todo el año. La protección debe ser todo el año porque aún en días nublados el 30% de la radiación pasa. Entonces debemos también protegernos en época de invierno. Pero, lógicamente, ahora que comenzó el verano, la protección debe ser mucho más importante, mucho más cuidadosos todos en protegernos. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Con qué frecuencia, cuántas horas debemos de colocarnos el bloqueador solar? Bueno, si una persona hace un trabajo a la intemperie, estamos hablando de los policías, de los pescadores, de los agricultores, de personas que trabajan a la intemperie, la aplicación debería ser cada dos horas. Lógicamente, los que estamos en una oficina, en un ambiente cerrado, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Que cada dos horas nos apliquemos el bloqueador, nos reapliquemos el bloqueador, pero debería hacerse costumbre, ¿no? En una oficina, digamos, ocho horas, ¿es necesario aplicarse al menos una vez al bloqueador? Al menos a mediodía, sí. Que uno a veces sale, que el refrigerio, ¿no? Entonces, sí. Porque nunca estamos en un ambiente totalmente cerrado, siempre hay ventanas, ¿no? Lo que la gente dirá ahora, perfecto, la doctora tiene toda la razón, pero ¿cuál es el mejor bloqueador? Creo que hay una serie de grados de protección solar, ¿no? Sí, ¿cuál es el, digamos, el más indicado? Mira, ante todo, lo que quería mencionar es que el fotoprotector es una de las tantas medidas de la fotoprotección que debemos tomar, pero no es la principal. La principal es evitar la fotoexposición, o sea, evitar exponernos al sol, en las horas de más sol. Hablamos entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Pero en la hora, doctora, vamos a decir la verdad, en la que la mayor cantidad de gente está en la playa. En la playa, así es. No vamos a decir que no, porque yo tengo rabo de paja, doctora, en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos en la playa. Estamos en la playa, debemos estar con una, bueno, en la playa es imposible hablar de una ropa adecuada, pero hablamos de los días de rutina, de trabajo, uso de una ropa adecuada, que nos proteja también del sol, y el tercer factor ya vendría a ser el uso de bloqueadores solares. El factor es más de 50, 30, 20, 10. El factor debe ser más de 50. Ahora la nomenclatura europea los cataloga como 50 más. 50 más lo ponen más de 50, entre 50 y hasta 99, 100. Ahora hablan de fotoprotectores que tienen más de 100 incluso, ¿no? Porque eso está un poquito... Pero algunos dicen que no existe, ¿no? Así es. Que la mayor cantidad de filtro UV, así se le dice, es 50 más, y que ahí no más. Es lo máximo. Eso es lo adecuado. Porque lo que debemos desterrar es ese mito de que, por ejemplo, el factor 60 protege el doble que el factor 30. O el factor... Hay unos que vienen con 100. Eso no es así. Eso teóricamente no es así. Digamos que con 50 más estamos bien. Con 50 más estamos bien. Además, tomamos en cuenta que nuestro fototipo de piel tampoco no es del peruano en común. No es pues una piel extremadamente blanca, fototipo 1 le llamamos nosotros, ¿no? Que es la piel de un europeo, de un caucásico, ¿no? Entonces, nosotros la mayoría tenemos un fototipo entre 3 y 4. De alguna manera eso nos protege. Eso nos protege. Así es. Porque la pigmentación de la piel, la melanina, actúa como si fuera una sombrilla, ¿no? El color de la piel. La gente afrodescendiente, en ese sentido, tiene mucha más protección... Tiene mucha más protección. ...que el común del peruano. Así es. Sí. Pero eso no quita que ellos también deben usar fotoprotector y deben protegerse. Ahora, cuando uno va a comprar un bloqueador, ¿qué tiene que leer? ¿Qué tiene que buscar? Porque hay UVB, UVA, no sé qué tantas descripciones más, y que al final uno termina mareado. Mira, lo ideal sería, lo ideal, ¿no? Que el fotoprotector lo debe recetar, lo debe prescribir un dermatólogo. De acuerdo a la edad del paciente. No es lo mismo usar un fotoprotector en un niño que en un anciano, una persona de la tercera edad. No es lo mismo usar un fotoprotector en un paciente que tiene acné, a un paciente que tiene la piel muy seca o la piel muy grasa. Entonces, lo ideal sería eso, ¿no? Ya, pero digamos algo, alguien que quiere irse a comprar su bloqueador porque quiere ser responsable. Entonces, un adulto quiere comprarse un bloqueador y, claro, llega al lugar de compra y no sabe cuál escoger porque hay un montón. ¿En qué debe fijarse? Debe fijarse el factor de protección solar, que debe ser, como lo hemos mencionado, 50 más, o sea, más de 50, ¿no? Debe buscar una marca, una marca dermatológica, ¿no? Que no son los que comúnmente se venden en los supermercados, ¿no? Los que realmente son más cosméticos que dermatológicos. En realidad, es un poco difícil que uno por sí mismo vaya y compre un fotoprotector sin que tenga una prescripción, ¿no? Ahora, conozco a alguien que suele usar, es una persona adulta, pero suele usar bloqueador de niños, además dice bloqueador para niños que hacen deporte, ¿no? Suele usar ese bloqueador en el rostro, me parece que dice 50 más, porque dice que le protege más que un bloqueador para adulto. ¿Un adulto puede usar un bloqueador de niño o no? ¿Cómo podría? De que se va a proteger, se va a proteger. La mayoría de fotoprotectores para niños son pantallas minerales, o sea, son productos que reflejan la radiación, ¿no? Entonces, si bien van a ser cosméticamente no muy agradables, porque van a ser más densos, van a ser más blancos, van a poner la cara así como mimo, ¿no? Van a proteger más, van a proteger más, sí. Entonces, si se trata de proteger o estar en la playa, sí, pero yo lo dudo que tú, por ejemplo, quieras usar un fotoprotector de niño que te va a dejar la cara blanquita. No. ¿Llegará un momento en que ante la radiación más intensa, producto de nuestro deterioro de la capa de ozono, lleguemos a estar así? ¿Cómo? Esperemos que no, pero depende, ¿no?, de que todos cuidemos el planeta, ¿no? ¿Cómo ha sido el cáncer de piel usted que maneja, digamos, el hospital Los de Mayo es el hospital público donde llega un montón de gente? Sí, sin embargo, la estadística la tomamos del INEM y el cáncer de piel está en el cuarto lugar. En el cuarto lugar, sí. Si hablamos de hombres y mujeres en general, ¿no?, está por arriba el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de estómago y después viene el cáncer de piel. Y eso que hablamos de que hay un subregistro, ¿no?, porque cáncer de piel hay uno muy maligno, que es el melanoma maligno, como su nombre lo dice, pero hay uno muy común, que es el carcinoma vasocelular, que no es tan maligno, ¿no?, que tiene tratamiento, tiene cura. Entonces, eso a veces hay un poco subregistro del carcinoma vasocelular. Y una persona que ha sufrido este carcinoma vasocelular, ¿se recupera y puede exponerse nuevamente al sol o ya no? No debiera. No debería. En todo caso debe extremar las medidas, ¿no? Hay bloqueadores especiales que recetamos los dermatólogos para pacientes que han tenido cáncer de piel. Doctora, y le cambio la pregunta. Si un adulto puede usar bloqueador de niño, ¿un niño puede usar bloqueador de adulto? De que le va a proteger, lo va a proteger, pero es un poco más difícil porque, como te digo, el niño necesita una pantalla. ¿Y esa pantalla no la tiene los bloqueadores de adultos? Podría tenerla un bloqueador de adultos si hablamos de un bloqueador que diga pantalla mineral, ¿no? Pero la mayoría va a ser filtros nada más. Entonces, es mejor, ¿no? Si está para niño, el niño, ¿no? Claro. No tratemos un poco de ir en contracorriente, ¿no? Sino seguir un poco la prescripción, ¿no? Ah, sí. Antes de usted llegara, conversábamos con Perla sobre, digamos, la exposición al sol que deben tener las personas y en el caso de los niños. ¿A qué edad puedo llevar yo, llevarlo a la playa, por ejemplo? Después del año, después del año y bien protegido. Es totalmente contraindicado a un niño menor de un año llevarlo a la playa. Eso no es dable, ¿no? Es una irresponsabilidad de los padres. Entonces, entiendo que quieran ir a la playa y disfrutar, pero si uno tiene un niño menor de un año, no puedes ir a la playa con el niño. Y si lo llevas, pero, por ejemplo, entre las 10 y 2 no lo expones al sol para nada. O sea, es decir, estás en una casa, en un club, donde, o sea, no es que estás en la playa, digamos, en la Costa Verde con tu toalla, sino que estás en un sitio donde tienes más recursos como para proteger al niño en esas horas. Y luego ya a las 3 o 4, cuando vas, obviamente, porque también hay bloqueador para bebés. Así es, sí. Bueno, si es en una casa de playa, es, cámbiala, cambia todo. Le cambia la situación. Sí, en una casa de playa, sí, lógicamente, porque también considera que no solamente el sol, sino también la temperatura tan alta que puede hacer que un niño se deshidrate. Entonces, si no le estás hidratando y dándole, si no toma leche materna, qué sé yo, no le estás hidratando, de repente no se quema si lo proteges, pero se puede deshidratar. Claro. Entonces, como que no conviene, ¿no? No conviene. Sí. Bueno, los peruanistas estamos en actividad diaria, permanentemente, el mayor es en la calle, recorriendo diferentes lugares. ¿Qué tiempo puedo tener exposición al sol, doctora? O sea, digamos, si por alguna emergencia no tengo bloqueador, ¿hay algún tipo en que uno debe tener como máximo disposición al sol para no dañar mi piel? Es que de acuerdo al fototipo de piel, que son seis categorías del fototipo de piel, por ejemplo, si es una persona, un periodista muy blanco, entonces, todo paciente, toda persona tiene lo que se llama una dosis eritematógena mínima. Ya. Por decir, tú te quemas en 30 minutos, perla se quema en 40 minutos, yo me quemo en 50 minutos, ¿no? Entonces, tendrías que conocer esa dosis mínima y ese sería tu tiempo que te puedes exponer. ¿Se quema este bronceado? No, es el eritema. Primero lo que pasa es que te pones rojo, eritematoso. El bronceado ya es el efecto un poquito más crónico, que va con los días. Ahora, ¿una persona quiere broncearse? No debe. Las chicas, sobre todo, es la móvil, de verano, ¿no? Así es. No, no debemos. Estéticamente, es muy bonito ver una chica bronceada, pero desde el punto de vista médico, los dermatólogos no recomendamos el bronceado para nada. O sea, no recomiendan el bronceador. No, para nada. Para nada. Para nada. Pero digamos, si me voy a ir una semana o dos semanas a la playa en familia y evidentemente voy a tomar sol, ¿puedo tomar sol con bloqueador? Con bloqueador, sí, pero paulatino, ¿no? Algo moderado, de a pocos, ¿no? Porque si no, pues, esas quemaduras que se veían antes con ampollas, ¿no? Se habla ahora de que paciente que sufrió más de dos quemaduras intensas solares con ampollas, el riesgo de tener cáncer de piel cuando sea adulto, de niño, de joven, uno no piensa en eso. Pero con el paso de los años, sí, y el riesgo de tener cáncer de piel aumenta considerablemente. Una persona que sé, porque acuérdate que el efecto es acumulativo a través del tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta, o cómo podemos alertarnos ante la posibilidad de un cáncer de piel? ¿Cuáles son los primeros síntomas que aparecen en nuestro cuerpo? Ya. Bueno, hablamos de lunares que pueden aparecer de un momento a otro, o que pueden, lunares que ya uno tenía y que se transforman. Entonces, para eso, los dermatólogos hablamos de lo que se llama el A, B, C, D. Si tenemos un lunar, ese lunar debe ser simétrico, no asimétrico. Entonces, A es de asimetría, que lo partas imaginariamente en la mitad y una mitad no sea igual a la otra. Entonces, si tenemos una lesión que es asimétrica, ojo, eso es un indicio. Indicio, ¿no? Que no es que sea cáncer, pero es un indicio. B es los bordes de esa lesión. Los bordes no deben ser festoneados, como deflecados, sino debe ser un borde nítido, bien definido. C es el color, el color debe ser uniforme. O sea, no debemos hablar de variedades de color, medio rojizo, medio oscuro, negruzco, parduzco. No, un color uniforme. C y D es el diámetro, que no debe ser mayor de 0.5 centímetros. ¿Qué pasa con las manchas? O sea, no son lunares, pero a veces uno se expone mucho y se empieza a manchar. ¿Eso también es un riesgo, es una alerta, o es simplemente una piel que tiene predisposición a, por estar no protegida? Claro, las manchas, nosotros le llamamos melanosis facial, es producto muchas veces de la exposición al sol, ¿no? La mayoría de las veces. Y también debemos observar cómo son esas manchas, ¿no? Si tienen también los bordes definidos, porque a veces hay manchas que pueden ser incluso melanomas. Y uno no lo sabe. Y uno no lo sabe. ¿Y cada cuánto tiempo se recomienda darse una vuelta por el dermatólogo? Bueno, mínimo una vez al año, ¿no? Cada seis meses o una vez al año, sí. Sobre todo si uno ve que han aparecido lesiones o que ve alguna lesión nueva, ¿no? Por eso es que es importante el autoexamen, al momento que uno se cambia, se baña, acto examinarse la piel, ¿no? ¿Las cámaras de bronceado? Prohibidas, desde el punto de vista de dermatológico. O sea, no creo que haya un dermatólogo que te va a recomendar el uso de una cámara bronceadora, ¿no? Es peor que exponerse al sol de la calle. Podría ser, sí, porque es una cuestión artificial, ¿no? Entonces, si bien, como te digo, es muy bonito ver a una persona bronceada, ¿no? No es saludable. No implica eso salud, ¿no? Entonces, hay personas que hay pacientes que a veces me dicen, pero yo quiero broncearme un poquito, porque, bueno, a veces por su trabajo, es un trabajo que importa mucho su aspecto, ¿no? Físico. Físico. Entonces, bueno, que usen un bloqueador de un factor un poquito menor, pero... Pinta, por ejemplo. Sí, pero tampoco no es muy saludable, ¿ah? Y que lo hagan paulatinamente, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado, ¿no, doctora? A veces tomamos esto muy a la ligera, nos encalamos, y a la gente que nos gusta la playa, pues amamos estar frente al mar y tomar sol, y vamos con los chicos de la casa, y la familia, el novio, qué sé yo. Pero es un tema de mucho cuidado, ¿no? Y creo que lo estamos tomando muy a la ligera. Así es. Lo que debemos es tratar de cambiar los estilos de vida, ¿no? Para poder... Doctora, usted como jefa de dermatología del Hospital 2 de Mayo, ¿qué casos se presentan con problemas a la piel con más frecuencia en esa temporada del año? Bueno, siempre, en primer lugar, lo ocupan las micosis cutáneas superficiales, todo lo que son los hongos. Entonces, el verano, la playa, la piscina, entonces, los hongos en los pies, en las uñas, en los niños, puede ser en cuero cabelludo, en cualquier parte del cuerpo. Eso siempre es la primera causa de la consulta en el hospital. ¿Esto es por contagio? Eso es por contagio, sí. Entonces hay que tener cuidado también en las piscinas. Así es. A veces uno va a la playa y te alquilan una piscina, por ejemplo, para que la pongas ahí y no sabes si esa piscina está desinfectada, no sé, por decir... Sí, hay que tener un control, ¿no? Claro, o por lo menos llevar uno a sus cosas, ¿no? Doctora, existe una ley, es la 30102. ¿Nos puede hablar un poco de esta ley? Sí, es una ley, ya tiene algunos años, ¿no? En la cual se prohibía, por ejemplo, que los niños a la hora del recreo, a la hora de la formación, estén expuestos al sol. Luego en los trabajos, en las minas, los empleadores deben proporcionar los bloqueadores solares, ¿no? Incluso debe estar el bloqueador, así como hay dispensadores de agua, debe estar el bloqueador ahí, los potes, ¿no?, del bloqueador, para que a disponibilidad de todos los trabajadores, para que se puedan reaplicar constantemente. ¿En los empleos o solo donde hay exposición al sol? En los que hay exposición al sol, sí. Me parece que es más con las empresas mineras, ¿no? Y uno puede exigir esto si no lo tiene. Sí, los trabajadores lo exigen, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Espero que algo haya quedado. Esa es la hora de decir que el calor, vamos a tener un verano, o estamos teniendo un verano bastante intenso, fuerte, y desde los primeros días del mes hemos sentido la dureza de este sol, ¿no? Y como usted lo dice, así no haya un sol intenso, la radiación logra sobrepasar y siempre hay que estar protegidos. Así es. Bien, doctora. Lucía Bobbio, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital 2 de Mayo, ha estado con nosotros esta mañana. Tenemos que despedir, son las 9 y 55 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado en Diálogo Abierto Nacional 103.9. Ricardo. Gracias. Nos vamos, Perla. Ya debe estar por acá Carla también otra semana. Sí, claro que sí. Debe estar en alguna playa. Carla, ponte un bloqueador, por favor. Buenos días. Pase un lindo fin de semana. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.